Como un cohete, como si fuera el espacio, no como lo hace un avión habitualmente. Algo sucedió, algún problema técnico hubo, el avión cae a muy poca altura y se estrella de esta manera, obviamente no hubo sobrevivientes. Lo curioso es que esto que habría sucedido, quiero ponerlo en potencial, el pasado sábado por la tarde, aunque Pentágono no lo confirma, y hay algunas cuestiones de fechas y de datos que todavía dan alguna duda a la imagen, pero esto está circulando ya en los medios norteamericanos. Estamos esperando que lo confirmen todavía las tapas de algunas cadenas televisivas que no se han jugado con eso todavía. Sí, inclusive hay que ver la razón por la que había una cámara tomando estas imágenes. Aparentemente quien toma las imágenes iba dentro de ese autobús blanco, de ese autobús blanco que ustedes veían ahí al costado hace un ratito. Pero lo curioso es que esto viene a suceder el mismo día en que el Talibán anunciaba una ofensiva de ataques suicidas contra posiciones invasoras allí en Afganistán, en esta guerra que ya hace 11 años que está durando. De hecho, el Talibán reivindica este atentado, la OTAN niega tal reivindicación, dice que eso no existió. Y en el Pentágono por ahora dicen que están tratando de confirmar la autenticidad, pero fíjense, la cantidad de vehículos que hay allí no parece haber sufrido daño alguno, ninguno de ellos, y por lo pronto lo que se reporta es que en esa base no hubo ningún tipo de baja, no hubo personas ni siquiera heridas. Se está tratando, a ver, formalmente dice esto el Pentágono, vamos a ver si esto es una estrategia o efectivamente tiene todavía elementos que confirmar. Por ejemplo, la OTAN ni siquiera ha identificado el lugar, se sabe que es en el sur de Afganistán, pero la OTAN ni siquiera identifica el lugar. El Pentágono insiste en su declaración formal, dice que está estudiando este video, pero cuando hicieron esa declaración a la prensa tenían una cara de espanto que realmente había que verla. Y obviamente, mucho menos, si está tantas cosas en veremos, hay todavía causas de este accidente, que es lo que pudo haber fallado, o si se trató de un atentado de algún tipo. Por lo pronto en la imagen, explosión o cualquier cosa que llame la atención en el momento de la subida o en el momento de la caída, no se ve, se ve una enorme explosión cuando el avión cae. Pero esto habría sucedido el sábado a última hora de la tarde en Afganistán. Gracias, Pepe. De nada.